Ay, no mames, wey. Oye, Dog. Despierta, bro. ¿Qué quieres? Maddyfinger la ha vuelto a cagar, bro. ¿En serio? Sí, sacó otra mierda más. ¿Qué cosa? Un video. Ay, qué novedosos, wow. Nomás falta que me digas que le quieren sacar un remaque a una pendejada que acaban de sacarle básicamente un remaque. Eh... sí. ¿Qué? ¡Ay, hijo de su pinche madre, me quedan con sus mamadas! Ven a ver, ven a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, al principio. Está pasando. Esta es... ¿Me estás grabando? Sí. Esta es una cara de... Me levanto de un... ¡Estaba en coma! Estaba en coma, wey. Pero esto no me lo pierdo, ¿ok? Vamos a ver. Hazlo pante de grande, wey. De los que... Dice... ¿Está mal escrito eso? Pero... ¡No que muy gringos! Está bien escrito, pendejo. From... T. Una experiencia novena y serica. Ok. Ok. Luego. Bienvenido... A... Tú... A nuestro show. Bienvenido a nuestro show. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Shadowgun... Shadowgun War Games. A ver, a ver. Espérate. Me está diciendo... Que sacaron otro Shadowgun. Y acaban de sacar un Shadowgun. Y lo peor que hace es que ha remaqueado del Shadowgun 1 con el 2. Más las mierdas... Me imagino que la van a meter la mamá de zombies, wey. Wey. Que... Por... ¿Por qué, wey? O sea... Wacha, wacha, wacha. Si, wacha. Sacaron... Un juego incompleto. Todo bugueado. Si. Con dos planetas. Y con un chinga madral de personas. Que no pudieron jugar. Si. Ok. Ahora... Me dices... Que vas a tener que descargar otra versión de Shadowgun. O sea... Como el Modern Combat. Modern Combat. Modern Combat Versus. Mira, LOL. Ahora Modern Combat 5. Modern Combat La Venganza. Y... Es lo mismo. Ahora sí. Y queda Asir. Asir, pendejo. Bueno, dale, 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 dale. Ponle mi... Ah, ya tengo nada. Bueno, voy a mover esta parte, madre de verga. A ver. Te puedo decir 10 cosas de lo que están mal en este pinche video. 10 cosas en 34 segundos. Número 1. Para registrarte. ¿Qué? Es un puto colmo. Sí. ¿Sí? Para registrarte para que tu teléfono no lo corra. El tuyo se lo va a correr, pero de las más personas no. No. Esto, esto está mal, güey. O sea, esto lo toman como si este juego fuera muy importante. Este, pues tú ni hables y tú pues ni menos. Sí, sí. Pero lo toman como si fuera demasiado importante de los creadores, ¿no? De los creadores de Zombies Locos 2. Inmatable. Bueno. Y Leyendes Bugs Locos también. Esto está mal escroto, ¿ok? Solamente la gente que haya hablado con un gringo puede saberlo. Segundo, gente. O sea, o sea, o sea, o sea. O sea. Mira, güey, te lo juro, güey. Esta madre parece Power Ranger, güey. No, deja tú eso, güey. Deja tú eso. Olvídalo. Olvida los trajes. Sí, olvida los trajes. Ok, ok. Volver a sacar las pinches armas, güey. Volver a empezar de cero, ¿sí? ¿Ves esta verga, güey? ¿Ves esta verga? Sí. Es una clase. Es una clase, güey. Soldado tanque, ¿sí? Eh. Este es un runner, ¿sí? Este es un sniper, este. O sea. ¿Sí? No, no te vas a poder armar un mono. A lo mejor, espérate. No te vas a armar un mono. Vas a agarrar una de las que ya está hecho. Y le vas a desbloquear todas las pinches armas. Así como un Call of Duty, ¿sí? Espera. Número uno. Un arma bien culera. Número dos. Ahora sí, un arma más o menos. Y así. O sea. Sin contar las cajas de loot. Me refiero a... ¿Qué? Güey. Hicieron... Shaogun... Lo crucifica... Bueno, lo cruzaron con Modern Combat Versus, güey. ¿Qué es esto, güey? No. Y ahora... Y ahora, guacha, güey. Aquí mismo te están enseñando las burlas, güey. Lo que te puedes comprar. ¿Sí? Y ya, ya, mira. Mira las burlas, mira las burlas. Aquí, las burlas, ¿sí? Las burlas. Miren yo, ay, sí, qué bonito. Y este con cara de, oh, sí, estoy bien guapo. Güey. Sí, un lanzamisiles de... De un... Un lanzacohetes RPG. Sí. Ok. ¿Quién es su... Mira, güey. ¿Quién es su sueno juicio o no lleva casco, güey? ¿Sí? ¿Ese vato? Bueno. Está chido. Nótese que todos estos cascos sí existen en la otra versión. Este es Mantis. Con todo el sed de Mantis. Este es el putito, con todo su sed de putito. ¿Quiero pensar que esa es mona? Quiero pensar. Sí. Se supone que sí, por el cuervo entallado. No, pero mira. Mira, 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 mira. ¿Están listos? ¿Están listos? Eh... No sé ustedes, pero ese fondo que está ahí, yo lo veo un peor pintado, güey. O sea, eso de ahí, güey, es horrible. Ni siquiera... O sea, es como si agarran una imagen y la arrastran así, güey. Se le ve todos los pinches pixeles. Enfoca. Está en HD. Sí. Sí. Los personajes. Oye, güey. En HD. Esta madre. Sí. Esta madre. Mira, 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 mira. Esto que está aquí, que nunca vas a poder tocar porque vas para arriba. Es que es la cámara, güey. El camarógrafo. Ya sabes que es una verga y se enfoca lo demás, güey. Sí. Mira los árboles, güey. Mira los árboles, güey. Mira los árboles, güey. Mira los árboles, güey. O sea... ¿Sí? Luego las referencias a los memes rancios, güey. El dinosaurio de que te quedaste sin internet. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No lo puedo capturar. Ahí está mi rapichi. Como te tocó todo ese. No se alcanza a ver bien. Ahí está. El dinosaurio de que te quedaste sin internet. Y ahora me partí de loco. No. No. Ok. ¿Sí? Sí. O sea... No sé ustedes, güey. Pero esto es de una vergüenza. A ver, ¿qué está haciendo el uno? Ah... Eh, güey. Tiene seis minutos y no ha cargado. Qué asco. Chado... Un... Va... Ya son... ¿Cómo verga era? Wargames. Pues sí, güey. Pero no me dan enlace. A ver. Dale para abajo. Aquí. Ah... Chado Gungame aquí. ¿Sin título? ¿Qué verga? Pues si cargara, güey. Pues no cargó, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pinche enlace mierda ese? Chado... Un... Ay. ¡Ya, hombre! Ya lo vi. Y me dio asco. Chado Gungame. Mira. A ver, se lo cargó. ¿Crees que... ¿Crees que la guerra no cambia? Piénselo de nuevo. Y vete a Wargames. Otro capítulo de nuestro universo de Madfinger. Que se está expandiendo. Porque no tenemos nada que hacer. En vez de arreglar nuestros juegos. Vamos a meterle más contenidos a juegos incompletos. ¡Wow! Sí. O sea, no completar el juego. Sino sacarle otra puta. ¡Ah! Sí. O sea... Usted es para allá. Y usted es para allá. ¿Sí? O sea... O sea... Y es todo, güey. ¿Sí? No puedo hacer nada. Aquí. No puedo hacer nada. Eh. Con tu correo, güey. ¡No enfoques esto! No quiero que mi pinche gente sepa mi correo. Ahí anda todo el mundo. ¡Eh! ¡Agreguen al todo mundo! Vamos a meterle el... Vamos a meterle su... Su correo... Al BuzzFeed de... De... ¿Cómo se dice? De canales gay porno. ¡Gracias! Ya. Ahora confirma tu suscripción. Y chinga... Otra vez la pinche. Espera registración, güey. Hijo de su pinche madre. Güey. Pues ya déjalo así, güey. Ay, no, güey. No me... Neta, güey. No me... No me... Creo que me enferme, güey. Ya fue la tulor. Ten, güey. No me... No me...